En este vídeo te presentamos el Máster en Desarrollo Blockchain impartido por Conquer Crypto, sinceramente una de las mejores opciones que tenemos en el mercado para aprender a ser full stack, un desarrollador completo para todo tipo de proyectos blockchain. Antes de nada y como siempre recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca del Máster en Desarrollo Blockchain de Conquer Crypto. Te explicamos a grandes rasgos cuáles son las ventajas que vas a obtener por adquirir y realizar este máster y también por supuesto si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios. Vivimos en un mundo tecnológico que evoluciona a una velocidad descontrolada que nos obliga a estar constantemente aprendiendo nuevos recursos y adaptándonos a las nuevas tendencias y tecnologías. Suena genial tener un sueldo de 100.000 dólares anuales y además poder hacer este trabajo con nuestro ordenador prácticamente desde cualquier parte del mundo. Esto es una realidad completamente tangible para la mayoría de los que llevamos años trabajando en la industria de blockchain y es que tal y como te decía el mundo cambia y la forma de trabajar y las oportunidades laborales también lo van haciendo ya que a día de hoy más que tener una larga lista de títulos académicos lo que más valora una empresa a la hora de contratarte son tus conocimientos y los problemas que seas capaces de resolver ya que cuanto más complejo sea el problema que seas capaz de resolver y de manera más innovadora y eficiente tu retribución económica será mejor valorada que la del resto. No me malinterpretes ya que no estoy diciendo que estudiar en la universidad convencional no sea útil al contrario siempre obtendrás unos conocimientos muy valiosos tanto a nivel laboral como a nivel personal pero tal y como te estábamos diciendo vivimos en un mundo altamente cambiante y en el tema de la educación ocurre prácticamente lo mismo ya que actualmente las empresas especialmente las tecnológicas valoran mucho más las capacidades y aptitudes de las personas que el número de títulos que tengan. Con el máster en desarrollo de Conker Blocks aprenderás los conocimientos necesarios para dominar la tecnología blockchain y convertirte en un profesional altamente valorado en el mercado laboral ya sea para trabajar en una empresa o para emprender y montar tu propio proyecto personal. Sobre el equipo que está detrás del máster Conker Cripto el fundador es Alexis Bautista más conocido en redes sociales como Alexis Cripto es uno de los españoles más influyentes en el sector blockchain afincado en Dubai cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 30.000 en YouTube esto lo convierte en un referente en el sector un apasionado de la tecnología en constante evolución y aprendizaje. El equipo y profesores del máster está formado por un selecto grupo de profesionales altamente capacitados en diferentes áreas del mundo de la tecnología y la educación. ¿Cómo funciona la metodología de aprendizaje? Aprender desarrollo full stack y desarrollo blockchain puede parecer abrumador por ello desde el máster han desarrollado una metodología de aprendizaje completa y efectiva que te permitirá convertirte en un desarrollador profesional sin letra pequeña ni necesidad de adquirir más formación adicional. Desde el primer día tendrás acceso a todos los recursos que necesitas para dominar las habilidades de desarrollo blockchain sin importar tu nivel de experiencia previa. El máster te llevará desde cero hasta nivel experto con contenido completo de la A a la Z. Además de esto contarás con acceso a la comunidad exclusiva de alumnos y profesores donde podrás apoyarte en tus compañeros y recibir feedback de los profesores y de los expertos. Además de todo esto al finalizar el máster obtendrás una certificación y tendrás acceso a la incubadora de proyectos y bolsa de empleo. También te ofrecen un curso de formación laboral y emprendimiento blockchain y como bonus te ofrecen un curso de inglés hasta nivel B1-B2. Para poder adquirir este máster tenemos diferentes planes de pago. Tenemos por ejemplo el pago único que van a ser prácticamente 3.000 euros 2.997 euros. También tenemos la financiación en 12 meses y por último una financiación en 24 meses. En el caso de que vayamos directamente por ejemplo al de 24 meses tenemos esta opción de 15 días para que nos devuelvan el dinero. Es decir podemos probar el máster durante estos 15 días haciendo únicamente un primer pago de 155 euros y si vemos que no nos convence por algún motivo lo cual sinceramente dudo muchísimo nos devolverían el dinero y todos tan amigos. Esto realmente considero que está muy bien pensado porque en 15 días realmente puedes ir probando y testeando todos los módulos del curso y de esta forma ver si realmente este contenido es para ti o por otro lado no lo es. Te animo a que le des un vistazo porque realmente merece muchísimo la pena. Considero que estos conocimientos pueden cambiarte la vida sobre todo si te esfuerzas. Por supuesto el éxito está en tus manos y depende de tu constancia y de tu perseverancia. Poco más que añadir hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.